Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció que junto a Zapopan buscarán apoyar a la familia del mando policiaco asesinado. En Palacio de Gobierno, el Ejecutivo Estatal, Enrique Alfaro Ramírez, especificó que buscarán hacer una estrategia en conjunto con el gobierno municipal de Zapopan para apoyar a la familia del mando de la comisaría Carlos Manuel Flores Amezcua, quien fue asesinado en una cafetería en la estancia. No nada de eso. Se platicó hoy el tema en la reunión de seguridad. Es un tema que, como dice, está en proceso de investigación. Hay elementos sobre la mesa. Se tienen que atender distintos frentes en la investigación y la fiscalía estará informando al respecto. Evidentemente, pues vamos a platicar con el presidente Zapopan para ver cómo podemos apoyar a la familia del elemento asesinado. Alfaro Ramírez especificó que la Fiscalía del Estado de Jalisco tiene que investigar a profundidad y a criterio ante el modus operandi del atentado y determinar el motivo de este homicidio. Bueno, lo que tiene que hacerse es agotarse toda la investigación, dar con los responsables y, por supuesto, clarificar los motivos de este asesinato. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.